¡Increíble! Son súper cómodos, además de la comodidad, es lo estético, lógicamente. No lo notan, en absoluto. No se ven, son invisibles realmente. Todo lo que se me lleva a la comodidad, van a hablar de usar las ortodoncias en este caso. De Crystal Smile, es decir. No intervienen con mi trabajo, yo soy ahogado. No, no se dan cuenta. Crystal Smile, ortodoncia invisible digital.